Hace frío todo el día, el invierno quiere volver a irme Aresando con el tiempo de las venas, puede llegar a tigre Gente que se ocupa de otra gente y le quiere hacer mal, está mal Se ilumina la burbuja que me cuida y quiero ayudar a todas No hay que decir más nada, ya no hay que hablar No necesito más nada No sé que te llamé esa tarde, te volví en Nueva York No sé que le pedí allá arriba una tregua por favor Se me acusa de hacer parte y de ser parte del local rock Y que yo nací con una estrella y cuando canto vuelve a brillar No le ves que te llamé esa tarde, te volví en Nueva York Sé que le pedí allá arriba una tregua por favor Yo no estaba bien por culpa del fin Conecté los cables correctos y apareciste Yo no estaba bien por culpa del quemfor No sé que le pedí allá, te volví en Nueva York Y sé que me pedí a mi arriba una tregua por favor Y sé que te llamé esa tarde Y sé que me pedí a mi arriba una tregua por favor Y no hay que decir más nada, ya no hay que hablar No necesito más nada, no suena, perdón Cada vez que toco un poco fondo Cada vez que el tiempo vuela Un recuerdo más que pasajero Otra ilusión que llega Cada corazón merece una oportunidad Y estoy perdida sola en medio de la ciudad Soy la que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol Cada sensación es en divulgar Una sola cosa, un solo lugar Un recuerdo más que pasajero Será como empezar otra vez de cero Cada corazón merece una oportunidad Y estoy perdida sola en medio de la ciudad Soy la que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol No importa el problema No importa la solución Me quedo con lo poco que queda Entero en el corazón Me gustan los problemas No existe otra explicación No existe otra explicación Esta sí es una dulce cortena Cada vez que toco un poco fondo Cada vez que el tiempo vuela Un recuerdo más que pasajero Será como empezar otra vez de cero Cada corazón Cada corazón merece una oportunidad Y estoy perdida sola en medio de la ciudad Y estoy perdida sola en medio de la ciudad Soy la que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol No importa el problema No importa la solución Me quedo con lo poco que queda Entero en el corazón Me gustan los problemas No existe otra explicación Esta sí es una dulce condena Una dulce bendición Venga conmigo Cada sensación es sentir vulgar Una sola cosa, un solo lugar Un recuerdo más que pasajero Será como empezar otra vez de cero Cada corazón merece una oportunidad Y estoy perdida sola en medio de la ciudad Soy la que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol Yo soy la que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol No importan ya tus ideales No importa tu canción La grasa de las capitales Cubre tu corazón Cubre tu corazón Lo mismo me gusta ahí Lo mismo me pasó a mí Lo tienes todo, todo, no hay nada A buscar el pan y el vino A buscar el pan y el vino Ya fui muchas veces A sembrar ese camino Que nunca florece No trances más Con la cantina y con la cantora Con la televisión gastadora Con esas chicas bien decoradas Con esas viejas todas quemadas Gente guerrita Gente guerrita Gente guerrita No se van jamás 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 La grasa de las capitales No se van jamás La grasa de las capitales No se van jamás guitar solo You're dancing Don't stop dancing Don't stop dancing No se van jamás No se van jamás No se van jamás No se van jamás La casa de las capitales No se van jamás La casa de las capitales No se van jamás Sin quererte te suelé Sin quererte abandoné Solo sé que yo no sé Cuidarte de mi amor Necesito tu perdón Necesito verte hoy Vos sabés que yo no sé Cuidarte de mi amor Si al final siempre el tiempo se va Donde caen los días Si al final Abrazarse al dolor No nos dejo brillar Dime qué será Qué será de los dos Cuando pase la vida Algo ocurrirá Tengo la sensación Una carta guardada Como el signo del sol Ustedes No me digas de mi amor Que te falta valor Porque nada es para siempre Si pudiéramos hablar Si pudiéramos dejarlo Vos sabés que yo no sé Cuidarte de mi amor Otra vez me equivoqué Otra vez me abandoné Solo sé que yo no sé Cuidarte de mi amor El azar nos permite cambiar Nuestro incierto destino El temor es el que puede pensar Si miras para atrás Creo que al final Nunca sé dónde voy Pero sigo el camino Algo ocurrirá Tengo la sensación Una carta guardada Un buen signo del sol Nada es para siempre Nada es para siempre No me digas de amor Que te falta valor Porque nada es para siempre Nada es para siempre Oh, nada es para siempre Si tu risa es como Si no escuchas mi voz Sabes nada es para siempre No me digas de amor No me digas de amor No me digas de amor Todo vuelve a mí Todo vuelve a mí Una vez más Todo vuelve a mí Una vez más Una vez más Me aliviarás 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 Todo vuelve a mí una vez más, una vez más Me aliviarás, me aliviarás Tan cerca de mí una vez más Todo vuelve a mí una vez más Me aliviarás Me aliviarás Me aliviarás Me aliviarás Me aliviarás Me aliviarás ¿Cuál es? Tu tumba, tu tumba, tu tumba Creo patria Quieres tener todo equipo a tus pies Creo, creo patria La reina del hilo Creo, creo patria La reina del tris No te quieren en Roma Amar cuando no compra oro Es experta en belleza Pero tiene acné Lo creo, creo patria La reina del hilo Lo creo, creo patria La reina del tris Estas las sagradas Me quiero por ti La serpiente será Tu beso final Lo creo, creo patria ¿Cuál es? Tu tumba, tu tumba, tu tumba Lo creo, patria Quieres tener todo equipo a tus pies Lo creo, creo patria La reina del hilo Lo creo, creo patria La reina del tris Lo creo, creo patria ¿Cuál es? Tu tumba, tu tumba La reina del tris No, 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 no Pero losлет population La reina del tris La reina del tris La reina del tris ¡Suscríbete al canal! 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 Yo podría haberlo hecho mejor Yo buscando el polvo de Dios ¡Suscríbete al canal! 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 Te hiciste el juego Ya nos vemos luego Ya fue Yo me bajo de este tren Yo me bajo de una pared Ya no me divierte Volar Vives y lejos y en los mirar Todos esos son los robar Lejos de la gente Muy lejos de la gente Muy lejos 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 de la gente Muy lejos Lejos de la gente Muy lejos Muy lejos Puedo ver, el mundo ya no está de fuerte Para mí, lo sé, ya lo entendí Pero hasta el sol parece lástima Algo pasa y estar ya sin fuerza En cumplirte, las almas ya no tardan Consuelo No habrá nada que se pueda hacer Que yo pueda remediar Voy hacia el nivel del planeta Solamente por un rato al respirar Tu asumbrada flor y tu vendida Tan validez No dices que uno llené el espacio Fuiste la distancia Perdida Perdida De la tierra Perdida Perdida Por un rato al respirar Tu asumbrada flor y tu perdida 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 Por un rato al respirar Voy a salir del planeta Voy a salir del planeta Solamente por un rato al respirar 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 Te miro Episodio Para un rato al respirar Por un rato al respirar Puede que tú Deje todo con esta soledad Y leo revistas en la tempestad Hice el sacrificio, abrace la luz al amanecer Entonces rezo Rezo Entonces rezo Rezo por vos Y de sin morir me abracé al dolor Y lo dejé todo por esta soledad ¡Qué pelota! Y se hizo de noche y ahora estoy aquí Estoy aquí El cuerpo se cae Y de sin morir me abracé al amanecer Y entonces rezo Y entonces rezo Y entonces rezo por vos Que juré mis heridas y me encendí de amor Quémé las cortinas y me encendí de amor, de amor, de grado Y de sin morir me abracé al amanecer 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 ¿Qué tal un rock and roll? Yes. Y para amarme, me vas a llamar y para hablarme, me vas a buscar, pero no, 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 si te voy a soportar. Todavía pienso en lo que fue, pero mi tiempo está para más que andar buscándote. Oh, si me gustaba besarte y todo lo demás, pero no, 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 si te voy a soportar. Mis amigas se molestan porque saben que no podés conmigo, pero creo que esta vez yo ya no estoy para que puedas jugar. Mis amigas se molestan porque saben que podés conmigo, pero creo que esta vez yo ya no estoy para que puedas jugar. No, 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 no sé si te voy a soportar. Gracias. 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 Caio Gutiérrez. Teclados. Darío Casiano, guitarra eléctrica. Marisa Merez. Coros. Gonzalo Jiménez. Bajo. Invitado. El señor Silvio Tolini. En nuestro gran Silvio Tolini. Tato Riccardi. Monitores. El señor Ale Damo. Sonido. Y nos despedimos con esta extraña canción que hice en la pandemia. Después les toco una para que cantemos todos. No la toco esta. Es linda. Se llama La Batalla. Es el último de mis cosas. No me sale. Me cansé. Va. Un, dos, tres. Ya sabes. Los nidos son de las aves. Otra vez. Y mis pies. Quisieran estar descalzos. Y otra vez. No vimos que retirarnos. Lo mismo pasó. Jugando a que tres. Al borde del tiempo. Dios vino a mostrar. Dios vino a mostrar. Tu arma mortal. La naturaleza. pero la naturaleza. No. Ya sabes. O nos vemos. El amor. La cereza. Al encima. La tierra. No. ser la ley de la tierra, que estamos acá, para recordar haber olvidado, mentira es la verdad, la trampa es la maldad, siguiendo la señal, es tiempo de batalla, batalla de la luz, batalla batalla del amor, es la revolución, el triunfo de las flores Tanta verdad, te lastima Tanta maldad, 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 te lastima ¡Suscríbete al canal! 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 Es un flash porque Porque es como ir a la guerra O sea, no tenés tiempo de volver De nada, tenés que ir ahí Y si se pudre todo, se pudre todo ¿Viste? Es muy fuerte Todo esto Vos entendés ¿Qué te faltaría hacer? ¿Como artista? ¿Como músico? ¿En el escenario? Ya hice una película Con la música la hicimos con Marisa Mere Y me gustaría que la llamamos ¿Te gustaría también volver a hacer cine? No, que venga Marisa Mere acá Vení Marisa Ya hicimos la música de la película con ella Hablamos las dos así Yo soy como la manager de Marisa Ahí está, se sienta Marisa Ahí un poquito del show de Fabi Estuvieron una película excelente Que justamente le vamos a preguntar Si va a volver a hacer cine Pero fue con vos Gracias a la generosidad de Fabi Y a tu talento Bueno, puede hacer algunas canciones para la película Ella hace de Lillian Mer Que ella es una rockstar Y yo no Yo soy la fan de ella Si no sabés que buena que es la película Es desopilante Está buena ¿Cómo la resumerías? ¿Qué es un qué? Es una trágica comedia Muy interesante Con un mensaje importante para pasar Digamos ¿Y dónde la podemos ver? Varios mensajes tiene la película ¿Dónde la podemos ver? ¿Dónde está? No, no, estamos editando Ahora estamos en la parte Ya se hizo la edición de las escenas Ahora falta poner la música Y después pasa a color Sí Pasa un montón A fin de año Se llama Lágrimas de Fuego Y justamente lo que quería que venga Marisa Es porque la música es a medias Ella canta sus propias canciones Haciendo ella de Lillian Mer Que es la La ídola La rockstar Y yo salgo de un psiquiátrico Me internó mi marido de un psiquiátrico Es como una locura Yo soy fan de ella Y este ¿Tenemos fecha de estreno? Calculo que un de año Un de año Bueno, vamos a esperar Porque sabemos Porque ella siempre lo decís en las notas Que te encanta el cine Y eso No, no se sabe cómo fue esto Fue un disparate Que empecé a escribir Y un día Empezamos jugando en la casa de Fabi Ella tenía escrita la peli Más o menos Y empezamos como jugando Actuando en la casa Haciendo los personajes Y de repente pasaron tres años Y estábamos en el set Filmando O sea, nada ¿Qué director la tiene? Gabriel Grieco Lo convocamos a Grieco Que es suficientemente joven Para darme bola Y suficientemente talentoso Para hacerlo Porque no soy cualquiera De renombre Me hubiera dado bola Me miran como diciendo Viste que tiene mucho prejuicio El santo No tuvo prejuicio Es el director de Varias películas Hipersomnia Existir Existir Respira Hicimos música En Existir también Y yo actué de Fabio Serpa No, eso tengo que ver Una locura todo ¿Dónde filmaron? ¿Dónde grababan? Hubo varias locaciones En Buenos Aires En Capital Generalmente en Capital ¿No? La mayoría fueron en Capital No me acuerdo nada De golpe me agarró Como un blanco Porque me estaba mirando ¿Y hace cuánto Que venían filmando Que venían grabando No, estuvimos filmando Fines de agosto Y después Estuvimos un mes parados Por cuestiones De producción De la película Y después terminamos En septiembre ¿No? Yo miro y digo ¿Quién es? Soy yo Porque me habían reconocido No queremos hacer Spoiler Pero vamos a estar esperando Toda la película De que cante Fabiana también No Sí No, no Porque fans Porque vos vas a ser La protagonista La cantante Claro No, no Pero yo no canto En la película Por eso No esperan que ella cante Pero la película Ella es un personaje Muy interesante En la película Lo que está bueno Precisamente Es verla como actriz Y haciendo Otra cosa Un papel que No tiene nada que ver Con Fabi Sí, sí Aparte Vos querías también Integrarte No solo la música En la actuación ¿Lo habías comentado? Desde chiquita Lo actúo Pasa que nadie lo sabe También soy artista plástica Y ¿Qué haces? ¿Está fito? Estamos escuchando Es igual Ahí estamos No, es Es fito Es fito Perdón Porque lo que pasa Es que acabo De bajar del escenario Y nos encanta vernos Nosotros para chequear A los músicos Nos gusta Como cualquiera Como un partido de tenis Como Pero no es por una cuestión De verse a ver No, para ver qué pasó Uno hace como críticas constructivas Por primera vez Nuestra coreografía en televisión Claro No, fíjate Ella es mi profesora de danza Y de canto, señores Daniel Pietro Boni El director Están viendo Mirá Las mejores imágenes Junto a todo el equipo técnico Y lo están Disfrutando en este momento Festival País Y también Pero sí están poniendo Están poniendo la grasa Eso es la grasa De las capitales Bien Tiene todo un sentido Siempre cada vez que vemos Un escenario La escenografía Los videos ¿Quién te hacen los arreglos? De cada escenario ¿Lo pensás vos? ¿O lo peyen? ¿Cómo de cada escenario? Fíjate que tenemos Ah no, pero son siempre Los movideos Sí Es una apuesta armada Para la lista De canciones Que venimos haciendo ¿Qué se la eligen Entre todos? Fabi Fabi Sí Mirá Bueno, tenemos Una movida muy interesante En el escenario ¿Cómo es? Ahí vamos Ahí vamos con la coreografía ¡Vamos, carajo! Fíjate si te gusta verte a vos Como nos gusta a nosotros Tenerte acá Las pataditas de Coté Yo levanté la pierna Viste que hice Y quedó en canon Vemos las actrices De la película Decime el nombre de nuevo De la película Yo te digo Ah, lo bailé bien esta vez Lo bailé con el orto Muy bien No, lo bailé rarísimo Porque estaba rara Escucha ¿Quiénes son los? Ahí está Enés Esteves Gastón Pol Andrea Rincón Pipo Cipolatti Bueno Bueno Sí, claro Mis amigos Marisa Yo Claudia Puyo Claudia Puyo Luz Palazón Julia Senko También Bueno Gastón Pol Viviana Sacone Viviana Sacone Llamé a todos mis Obvio llamé a todos mis amigos Es mozo Claro, sí Y además Otros que no conocen Y además La música Marisa canta Los temas De su autoría Haciendo de Una rockstar Tipo Lady Gaga No estamos hablando Y yo Hago los temas Míos Pero no los canto yo Musicalizan mi parte Digamos De la hija que tengo De un montón de cosas Se llama Lágrimas de fuego Y la verdad Que va a ser una maravilla Y hay una canción ya Con Lágrimas de fuego Con ese nombre Sí Esa la hizo Fabio Esa la hiciste Ay Queremos ya Que al progreso Yo también quiero Pero no sabes Lo que es editar Es un plomazo editar Porque decís No, pero yo no quería Esto No, no sabes lo que es Tiene que quedar todo bien En realidad Como el detrás de escena Es re loco Porque uno que mira cine No te das cuenta La cantidad de horas Y de trabajo Que lleva a hacer una película O sea Es un arte Que tiene todos los artes incluidos Luz Maquillaje Escenografía Música Todo 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 está incluido En todo tiempo Los elementos Es realmente Encima cine con poco Presupuesto Con el recurso que tenemos Aprovechado hasta lo natural En este caso es un bajo presupuesto total Porque no es que yo Soy una actriz de cine Que taquillera No, pero igual por suerte El Inca apoyó Apoyó Y puso Pero era Es mínimo Sí, sí Pero ya sirve Cuando me renunció El ministro de Coso ¿Cómo se llamaba? El ministro de ¿De Cultura? No El ministro de Plata ¿Cómo se llamaba? Economía El ministro de Economía Tuvimos que parar Paramos un mes Sí El ministro de Plata Es buenísimo Lo bueno que lo retomaron Estoy regada chicos Es que estoy No puedo más Porque bajé Lo terminaron de grabar Para que este año Venga el estreno Y la verdad que Sorprendida Y contenta De que ella Va a actuar En algo que Hace mucho te escuchábamos En notas ¿Qué te gustaría? ¿Qué te falta en tu vida? Y decías La actuación Me gustaría Bueno, a ver ¿Ya hizo cuántos discos? Catorce Catorce discos Ella tiene tres Un libro Yo tengo tres Un libro Y ahora una película Y la película Tenemos que seguir en ese camino Nosotros somos las hermanas ¿Cómo eran? Las hermanas Tenemos otro nombre Las hermanas Malabuena Las hermanas Malabuena Porque Nada Nos vemos Nos queremos mucho Y nos vemos siempre Y hace mucho Que trabajamos juntas Nos alentamos Mótuamente Son amigas Se entiende Además de ser amigas Trabajamos juntas Nos vamos de vacaciones juntas Bueno Ella tiene su marido Y sus peludos Sus hijos peludos Gatos y perros Claro Es de la familia Yo vivo sola Pero digo O sea Una mujer cuando tiene Todas las quehaceres de la casa No es que puede estar Todo el día en la casa De tu amiga Pero nos vemos siempre Porque laburamos juntas Debemos hacer el reality Un día Con Fabi Claro Y cuando están las dos juntas No, no No tiene desperdicio Lo vamos a hacer Director Dice que sí Te vamos a caer un día Y vamos a hacer todo un día con vos Avísenme Porque no te abro Sí, ya sé Te invitamos a comer un asado acá ¿Un asado? Sí No como carne No come Bueno Comemos ensalada Un día que no haga mucho calor Sí Sí, sí Te hacemos ensalada a la parrilla Te hacemos morrones Te hacemos pimientos No, pero lo importante no es Lo importante no es comer Sino compartir Y que salgan más canciones Con tu talento y con tu alegría Salen mucho más La verdad que verlas Juntas verlas así Es un lujo Acabo de ver y no me gustó el hombro Porque soy una hija No, digamos Tenemos Ay, uno se critica Porque justo me vi Que estaba medio traumada Porque el primer tema me salió mal Y entonces me decía Me quiero matar Mientras bailábamos Me quiero matar No No Sobre todo No serías Fabiana Cantilo Si no tenés esas reacciones No, pero no Que no quisiera No quiero ser Fabiana Cantilo Entonces Quiero que no me toquen el sonido Es que es tu elemento de trabajo Y nosotros disfrutamos de la música Y de las voces de ustedes Y de los tremendos músicos que tenés en el escenario Que te acompañan Que buen equipo Vamos a disfrutar del show después Es un equipo lindo El marido de ella es el baterista Bien Y ahí estás Tremendo equipo Ahí me senté Ahí está Ahí estamos charlando En esa parte Ahí está La guitarra Y ellas hablan Como que es un día en casa Que lindo Que linda Cade Gutiérrez En el teclado Silvio Tolini En la batería Esa es la imagen La imagen que salió Para todo el mundo Un lujo Un show de Fabi Hoy Se veía una tipa protestando Bueno, no importa No, no Muy bueno Muy bueno porque Eso es el rock Esto es rock No, y además Hay veces que la percepción La percepción que tenemos nosotros Arriba del escenario No es la misma No, no Lo mío era Era como una disco En mi cosa Claro, no ¿Vos escuchaste el volumen? Yo escuchaba perfecto No, el volumen de mis monitores Ah, no sabés lo que era Estás muy linda Fabi Estás muy linda No sé que estás haciendo Pero seguí haciendo Las felicito Te cuido mucho Porque están llevando adelante Muchas cosas Muy buenas Mirá que Darío Es un bombón Darío ¿Sabés qué? En este momento estamos Con la banda de Marisa Mere Porque son todos los músicos de Marisa Porque mi bajista Tuvo que ir a hacer No me acuerdo qué Fue lo que estuvo Fabiana No quiero que te vayas Sin dejar tu mensaje Para las nuevas generaciones Que te están escuchando Que te siguen Y tenemos desde 11 años en adelante No toquen rock No, esto no es fácil muchachos Ahí miro Si ustedes pensaron que esto era fácil No es fácil Esto se hace por amor Con amor Y vivir al sur Es un karma Porque anda Porque los cables No son lo que son Porque las consolas No sé qué Porque no es tan fácil Entonces hacer rock En Argentina es Te sacaste un bonus track Para el cielo seguro No sé qué quise decir Pero ese es un mensaje Bien Que nada es fácil en la vida Hay que insistir Pero tampoco imposible No, no, ya lo sé No, venimos tocando bárbaro Lo que pasa es que esto fue una prueba Muy especial lo que pasó Pero no importa Lo vamos a solucionar El mensaje de Fabiana Cantilo Salió hermoso Salió hermoso No, salió hermoso Salió hermoso porque son muy buenos los chicos Son muy profesionales Y este No, quiero decir que Antes tocaba a alguien Que tocó la consola Y cuando fui a cantar Tenía un volumen en el coso Que no se podía A veces lo bueno Aunque lo percibe La persona que está ahí Y no lo demás Pasó desapercibido Hace frío Todo el día El invierno Quiere volver A irme A estar con el tiempo De las penas Pude llegar A tigre Gente que se ocupa De otra gente Que le quiere hacer mal Que está mal Se ilumina la burbuja Que me cuida Y quiero ayudar A todas No hay que decir Más nada Ya no hay que hablar No necesito Más nada Sé que te llamé Esa tarde Te volví Nueva York Sé que le pedí A mi arriba Una tregua Por favor Se me acusa De hacer parte De ser parte De no control Y que Yo nací Con una estrella Y cuando Cuando vuelve A brillar No le pedís Que te llamé Esa tarde Que me olvidé Nueva York Sé que le pedí Al de arriba Una tregua Por favor Yo no estaba bien Por culpa del fin Conecté los cables Correctos Y apareciste Por culpa del fin Sé que le pedí a mi arriba una tregua por favor Sé que te llamé esa tarde Y sé que le pedí a mi arriba una tregua por favor Y no hay que decir más nada, ya no hay que hablar No necesito más nada No suena, perdón Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela Un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega Cada corazón merece una oportunidad Que estoy perdida solo en medio de la ciudad Soy la que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol Cada sensación es sentir vulgar Una sola cosa, un solo lugar Un recuerdo más que pasajero Será como empezar otra vez de cero Cada corazón merece una oportunidad Estoy perdida solo en medio de la ciudad Soy la que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol No importa el problema No importa la solución Me quedo con lo poco que queda Entero en el corazón Me gustan los problemas No existe otra explicación Esta sí es una dulce con pena Cada vez que toco un poco fondo Cada vez que el tiempo vuela Un recuerdo más que pasajero Será como empezar otra vez de cero Cada corazón merece una oportunidad Que estoy perdida solo en medio de la ciudad Soy la que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol No importa el problema Me importa la solución Me quedo con lo poco que queda Entero en el corazón Me gustan los problemas No existe otra explicación Esta sí es una dulce con pena Una dulce bendición Venga conmigo Cada sensación es sentir vulgar Una sola cosa, un solo lugar Un recuerdo más que pasajero Será como empezar otra vez de cero Cada corazón merece una oportunidad Y estoy perdida solo en medio de la ciudad Soy la que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol Yo soy la que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol No importan ya tus ideales No importa tu canción La grasa de las capitales Cubre tu corazón La grasa de las capitales La grasa de las capitales La grasa de las capitales A buscar el pan y el vino Ya fui muchas veces A sembrar ese camino Que nunca florece No trances más Con la cantina Con la cantina y con la cantora Con la televisión castadora Con esas chicas bien decoradas Con esas viejas todas quemadas Gente guerrita Gente guerrita Gente guerrita La grasa de las capitales No se van jamás No se van jamás No se van jamás No se van jamás La grasa de las capitales No se van jamás No se van jamás La grasa de las capitales No se van jamás 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 La casa de las capitales No se van jamás La casa de las capitales No se van jamás Sin querer te perdoné Sin querer te abandoné Solo sé que yo no sé Cuidarte de mi amor Necesito tu perdón Necesito verte hoy Vos sabés que yo no sé Cuidarte de mi amor Si al final siempre el tiempo se va Donde caen los días Si al final abrazarse al dolor No nos dejo brillar Dime qué será Dime qué será Qué será de los dos Cuando pase la vida Algo ocurrirá Tengo la sensación Una carta guardada Como el signo del sol Ustedes Nada es para siempre Nada es para siempre Nada es para siempre Si pudiéramos Si pudiéramos hablar Si pudiéramos dejarlo Vos sabés Vos sabés que yo no sé Cuidarte de mi amor Otra vez me equivoqué Otra vez me equivoqué Solo sé Que yo no sé Cuidarte de mi amor El azar El azar nos permite cambiar Nuestro incierto destino El temor es el que puede pensar Si miras por atrás Creo que al final Nunca sé dónde voy Pero sigo un camino Algo ocurrirá Tengo la sensación Una carta guardada Un buen signo del sol Nada es para siempre Nada es para siempre No me digas de amor Que te falta valor Porque nada es para siempre Nada es para siempre Oh, nada es para siempre Oh, nada es para siempre Si tu risa es como Si no escuchas mi voz Sabes que nada es para siempre No me digas de amor 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 Me aliviará Tan cerca de mí una vez más Todo vuelve a mí una vez más Creo que yo pa' atrás la arena del divino Creo que yo pa' atrás la arena del twist Las voces se aburren, ya no quieren bailar Julio César me ama, pero no baila el twist ¡No! Yo creo que yo pa' atrás la arena del divino Yo creo que yo pa' atrás la arena del twist ¿Qué van a decir en el estorio de mí? Mis baños de leche y mi miedo al spray Creo que yo pa' atrás ¿Cuál es? Tu tumba, tu tumba, tu tumba Creo que yo pa' atrás Quieres tener todo equipo a tus pies Yo creo que yo pa' atrás la arena del divino Yo creo que yo pa' atrás la arena del twist No te quieren en Roma, Marco Antonio compra oro Es experta en belleza, pero tiene acné Yo creo que yo pa' atrás la arena del divino Yo creo que yo pa' atrás la arena del twist Las tablas sagradas murieron por ti La serpiente será tu beso final Yo creo que yo pa' atrás la arena del divino Tu tumba Tu creó patria ¿Qué quieres tener? Todo Egipto después Tu creó, creó patria La reina del hilo Tu creó, creó patria La reina del twist Tu creó patria ¿Cuál es? Tu tumba, tu tumba Ja, ja, ja 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 Un tiro de gracia Pero mi alma Explota la historia Se suelta mi niña Parece otra vida Con otros actores Volver de regreso Para rescatarme Lo que hoy será Siguiendo otra dimensión Lo que te buscan bien Un huracán En la mayor Estuve viajando Por el universo Por el universo Buscando el diamante Detrás de la muerte Lo que hoy será Lo que hoy será Siguiendo otra dimensión Lo que te buscan bien Un huracán En la mayor En la mayor En la mayor Un huracán Te lo que pone El cuerpo Alguien 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 Mi Eso Ay, no ¡Gracias! 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 Yo intuía que esto mi amor se rompía y eso es siempre así La verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño al fin Yo buscando el polvo de Dios, vos bebías parirte de aquí Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor Todo el mundo me habla de vos y no puedo dejar de reír Lo que haces y a dónde vas, tu tecto siempre freaks de mí No está bien romper un corazón, déjà vu de lo que va a venir Yo quería verte feliz, vos querías verme revivir Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor Es que cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor Estos días que con mi amor, es aquí que no somos libres Enverados en los cabridentes, de algún modo vamos a sentir Como siempre vuelvo a ensayar y los pibes siempre están ahí Hay un bumerán en la silla y mi amor no vuelve como digo yo Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor Es que cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor Es que cada vez que pienso en vos Es que cada vez que pienso en vos, fue amor Ella fue, ella fue, yo me bajo de este tren Yo me pongo en una pared, ya no me divierte Volan, irse lejos y los miran Todas esas olas no van, lejos de la gente Y los dichos van a salir Cuando sepan donde me fui No me digas nada No lo necesito Si no puedo, no lo necesito Y me quedaría Si no puedo, no lo necesito Si no puedo, no lo necesito Yo no quiero estar acá, yo me largo de esta fiesta Ya Nada pierdo si me voy, estoy bien No me molesta No me molesta No me molesta Ya pues Ya pues Yo me bajo de este tren Yo me bajo de este tren Yo me bajo de una pared Yo me bajo de este tren Ya que ya no me divierte Ya no me divierte Volan, irse lejos y los miran Todas esas olas roban Lejos de la gente Muy lejos de la gente Muy lejos, 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 lejos de la gente